Yo nací en Salta, hice la primaria y la secundaria en Salta y en el año 2000 vine a estudiar bioingeniería acá en Trorriós. Cuando yo termino y me graduo, desde Dinamarca nos llega la comunicación de que había una oferta para comenzar, había una posición vacante de doctorado para hacer investigación en la Universidad de Olbor y en junio o julio de 2007 me comunicaron que me habían aceptado y que podía empezar con el doctorado en Dinamarca, así que fue todo muy rápido, me recibí muy rápidamente y salió la oportunidad de hacer el doctorado muy rápidamente allá. El primer año es de un choque cultural muy grande, así que todo el primer año fue de descubrir cosas nuevas, de aprender cómo se hacen las cosas en otro lado. La universidad donde estaba yo en Dinamarca es la Universidad de Olbor. Olbor es una ciudad que está al norte de la península danesa. El tamaño de la ciudad es quizá un poquito más chica que Paraná y la universidad era más bien joven. El financiamiento es mayormente público y no solamente eso, sino que cada alumno que ingresa tiene un estipendio, lo que sería una beca mensual. Todos los alumnos tienen el mismo estipendio, que depende de la cantidad de años de duración de la carrera que eligieron. La otra diferencia grande, las universidades tienen cupos de ingreso en relación a las necesidades del país. Nosotros lo único que aportamos en ese momento era conocimiento sobre cómo funciona el cerebro, sobre cómo funciona la espila dorsal, sobre cómo se comporta el cuerpo ante estímulos dolorosos. Y ese conocimiento era usado por otras personas para desarrollar, qué sé yo, diagnósticos o tratamientos nuevos. Y esos diagnósticos o tratamientos nuevos eran probados por otras personas en otros lugares para ver su eficacia, por ejemplo. Entonces hay toda una cadena que ya está aceitada de gente en donde cada eslabón de la cadena se encarga de una cosa en particular. Acá en Argentina nosotros tratamos de hacer un poco de todo. Una vez que la línea de investigación y que mi experiencia en esa línea de investigación estaba ya más o menos consolidada, llegó el tiempo de decidir, digamos, más bien a mediano o a largo plazo, que era lo que quería yo hacer con mi carrera profesional, pero también, no deja de ser importante, que era lo que queríamos nosotros como familia, con mi esposa y con mis hijos, hacer con nuestra vida también. Y bueno, se dio la oportunidad de aprender un montón de cosas afuera, capacitarme en mi caso y tratar de traer un poco todo lo que aprendimos acá y devolverlo un poco acá en la universidad. Cuando se dio la posibilidad de volver acá a Argentina a partir de los programas de repatriación que tenía el CONICET, por suerte las gestiones fueron positivas, se dio el ingreso a carrera en CONICET y el lugar de trabajo fue acá en el laboratorio, que es como si, que es como mi casa básicamente, como si nunca me hubiera ido por más que hubieran pasado ocho o nueve años. Una de las cosas positivas de toda la experiencia es que no solamente pude volver para que el laboratorio tenga más recursos humanos, sino que también al volver, bueno, traje, se vinieron conmigo todos los conocimientos y todas las líneas de investigación que yo he desarrollado acá, que ahora, hoy por hoy en la universidad son líneas nuevas, porque este tipo de estudios, este tipo de experimentos, no se hacían antes acá en la universidad o en la facultad, y es lo que estamos tratando de promover un poco con los chicos que trabajan conmigo en el grupo de investigación. Muchos de los países del primer mundo son del primer mundo porque en un momento se decidieron a invertir fuertemente y a dedicar recursos, a darle la apropiada importancia que tiene la educación en todos los niveles, no universitaria solamente, en todos los niveles, y para entender que la inversión que se hace en educación, en ciencia y tecnología, es justamente eso, es una inversión, no es un gasto. Yo lo que veo es que hoy por hoy en Argentina lo consideramos un gasto y lo tratamos de evaluar a corto plazo. La educación y la ciencia y la tecnología son lugares estratégicos en donde nosotros deberíamos invertir de antemano y quizá invertir recursos que todavía no tenemos o empeñar recursos de otros lugares para ver si a mediano plazo, en 10, en 20, en 30 años, esos recursos dan fruto y podemos crecer de alguna otra manera.